hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos el día de hoy les traigo 50 día igual de 50 estoy súper increíbles y súper fáciles de hacer además son súper rápidos y prometo que les encantarán vamos a comenzar porque traigo unas ideas maravillosas para ustedes solamente vamos a necesitar hojas de colores o hojas blancas un pequeño cartoncito para hacer las formas de nuestro piquito de nuestro pop it vamos a necesitar tapitas de varios tamaños como pueden ver pero voy a ser de diferentes tamaños ustedes la pueden hacer de uno solo vamos a ir marcando solamente una parte de nuestro piquito hoy y después de simplemente unimos estas partes así de alguna manera cortamos ya tenemos nuestro molde ahora lo que vamos a hacer es marcar otro ahora con ayuda de las mismas tapas vamos a volver a marcar pero ahora va a ser un poco diferente porque lo vamos a hacer metiendo tapas más pequeñas que en cada huequito marcamos y recortamos y vamos a recortar ahora lo que vamos a hacer es utilizar hojas blancas o de colores yo voy a utilizar de ambas y simplemente vamos a empezar a marcar nuestros circulitos los recortamos ya que las tenemos así las vamos a forrar con más que lo que vamos a hacer es cortar de la parte de la orilla hacia el centro para que quede un poco elevado y vamos a pegar también cinta adhesiva y lo mismo vamos a hacer con todas y ya por aquí tenemos todas nuestras piezas ahora lo que vamos a hacer es pegarlas lo voy a agregar un poco de civil con la verdad voy a intentar agregar muy poquito ya que está así de firme ahora lo que vamos a hacer es pegar ambas piezas ya por aquí tenemos nuestro primer pop it casero vamos a probarlo pero vamos con nuestro siguiente vídeo estoy casi la siguiente manera que podemos hacer un pop it es con juguante realmente no quiero hacer mi papel tan grande entonces voy a tomar como referencia este círculo que es el de mi masking tape y antes de recortarlo voy a ubicar la parte en la que están mis círculos y voy a colocar mi masking tape ya sabemos que lo coloremos de masking tape para que se haga mucho más resistente voy a poner mi masking tape ahora sí voy a recortar mis circulitos ya terminé de recortar mis circulitos ahora lo que voy a hacer es marcar en la parte del centro un circulito ya sabemos que metemos un putter para poder meter nuestras tijeras y recortar ahora vamos a marcar nuestros hoyuelos ya sabemos que simplemente hacemos como lo que hicimos en el centro entonces voy a ir metiendo mi perforadora y voy a ir cortando voy a ir haciendo mis hoyuelos en nuestras dos rueditas y ambas se molan perfecto lo que vamos a hacer es cortar nuestros guantes ya que cortamos nuestras piscitas ahora lo que vamos a hacer es pegarlas con ayuda de silicón caliente ya termine de pegar todas mis piscitas ahora lo que vamos a hacer es juntar nuestras dos piezas y pegarlas con ayuda de cine con caliente ya como último detalle voy a dar una tita de conmigo conmigo ya lo voy a decir de conmigo la voy a agregar alrededor y creo que se ve bastante bonito que me quedó un poco chueco creo que me encanta como quedó y truena increíble me encanta como quedó quiero que me digan en los comentarios qué opinan de este pop y se atreven a hacerlo para nuestro siguiente que estoy solamente vamos a necesitar una hoja de color blanca vamos a necesitar plumones y vamos a necesitar más quinta y vamos a hacer un esquisito de esos que están súper lindos pero voy a hacer una idea que me dio una seguidora y voy a intentar hacer el logo de tiktok ya termine de colorear mi hoja para la parte de atrás es el logo de ciclo pero ya con texto entonces ahora lo que vamos a hacer es forrar las demás quinta y por eso creo que no quedó mal entonces vamos a agregar es más gente una vez que ya los tenemos ya los demás gente ahora sí vamos a recortar es que están recortados ahora vamos a volver a utilizar más 15 para unir ambos entonces vamos a unir con mucho cuidado ambos ya que acabamos de pegar bien nuestras dos partes y dejamos la de arriba ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar con algodón pueden hacerlo con papel higiénico la verdad es que no sé con lo que más les guste y volvemos a cerrar y así es como queda nuestro escushi de tiktok voy a utilizar un globito de listos que es en forma de donna son bastante fáciles de encontrar y voy a utilizar un poco de arena química también voy a utilizar la boquilla de un envase del que ustedes decidan voy a ir metiéndome arena química una vez que ya tenemos el tamaño deseado simplemente sacamos nuestra boquilla y cerramos nuestro globo a decorarla simplemente voy a hacer dos pequeños circulitos de color negro que hacen 20 en esta parte voy a agregar unos pequeños detalles con un marcador blanco justo al lado de los ojos le voy a marcar una chapita de color rosa último detalle le voy a agregar un poco de sprinkles falsos voy a poner un poco de pegamento transparente en toda la zona voy a ir agregando mis sprinkles esto es opcional aquí tenemos nuestra pelotita quiero que vean que se empieza se deforma de las maneras que ustedes quieran pero increíble la podemos volver a formar como lo hacemos con la zanahoria lo que no sé maravillosa el reto es volverla a acomodar como estaba y que todo intenta hacer una visita de estas vamos a encoger esta artillita entonces vamos a necesitar un globo un poco de fondo y un pedazo de cartoncito a recortar nuestro cartoncito vamos a recordar que no tiene que estar no importa que esté pintado voy a hacer como buscar la moda de un pequeño tubito vamos a asegurar con un poco de cinta adhesiva que tenemos en nuestro tubito ahora lo que vamos a hacer es meter nuestro globito vamos a meter nuestro globito aquí en nuestro tubito y lo vamos a entrar un poquito lo tenemos así ahora vamos a asegurar con la misma botella de nuestro globo como siempre como antes de agregar el foamy moldeable café le voy a hacer los detalles de la ardilla que serían como unas pequeñas orejitas y voy a pegar mis orejitas con ayuda de silicón caliente con ayuda de un plumón voy a hacer algunos detalles como son sus ojitos voy a terminar los detalles de mi ardillita vamos a hacer es borrar nuestro troncito y para eso vamos a utilizar foamy moldeable vamos a empezar a dar la forma como para que cubra nuestro tronco vamos a hacer un poquito más delgadito simplemente envolvemos nuestra habilidad y ahora simplemente lo voy a dar como la forma lo voy a hacer unas líneas y así es como quedan nuestras vidas solamente hay que dejarla secar un poquito hay que dejar que como se ponga si es que para que no se deforme la verdad es que me encanta como quedó creo que sí quedó muy bonita quedó algo parecida me gusta mucho la idea para de hacer un pop it va a ser con foamy o menos mal y va a decir volumen de hable igual un cartoncito y vamos a utilizar una hojita y vamos a trazar sobre la parte que no vamos a utilizar de nuestro cartón nuestra figura la que nosotros debemos hacer ya tenemos la forma deseada ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra forra nuestro cartoncito yo como este paso podemos utilizar ya de una vez el masking tape pero yo la verdad es que primero quiero darle la forma quiero darle la forma me aguacate porque lo voy a hacer unos pequeños detalles entonces no puedo agregar más que esta vez iba a tener que estar al final y ahora con base a este voy a recortar la otra parte una vez que ya cortamos nuestros dos aguacatitos son nuestras dos partes como ya les dije hacer un aguacate vamos a poner en el centro un hoyito este va a ser nuestro yo lo principal para recortar nada más hacemos un hoyo en el centro con ayuda de un cúter vamos a hacer un hoyo en el que quepan las tijeras estos están como muy durezas hay unas tijeras más delgaditas ya que terminamos de recortar nuestros aguacatitos en caso de que hagan aguacate vamos a empezar a darle un toque más ya una vez que terminé de pintar todo alrededor de mi aguacate para darle unos detallitos ahora le voy a hacer una carita kawai y esta va a ser bastante fácil ya que tengo así mis aguacates ahora los voy a forrar así con más 15 es que tenemos recortadas nuestras piezas ahora vamos a utilizar nuestro foamy yo la verdad es que no tengo café entonces por eso decidí pintar ya sabemos que vamos a calentar con nuestra planchita entonces ya una vez caliente nuestra plancha lo que vamos a hacer es pasársela a nuestro pedazo de foamy hasta que se haga un poquito aguadito hay que dejarlo bien bien aguadito y ahora lo ponemos aquí y lo deformamos una vez que ya quedó perfectamente elevado y redondo lo que vamos a hacer es recortarlo y lo vamos a pegar con ayuda de silicón caliente vamos a poner bastante silicón para que pegue perfecto nuestro foamy lo metemos hacia el fondo y el último paso es pegar ambas piezas este es un sonido increíble y trena bastante queda bastante lindo de los dos lados la verdad es que me gustó muy de todos vamos a necesitar plumones hojas y un poco de algodón vamos a dibujar lo que sea que nosotros queramos primero lo vamos a hacer con un lápiz bueno yo me voy a procurar no es muy chueca en este caso yo voy a marcar todos los trazos con un plumón ya que lo tenemos así ahora simplemente le vamos a dar el color probamos a forrar los muñecos ambas partes de más que el té y ahora a recortar ya tenemos listas nuestras piezas ahora las vamos a unir con un poco de pegamento dejando la parte de arriba juntamos ambas partes y esperamos a que seque nuestro pegamento para un poco más yo voy a agregar un poco de cinta adhesiva en la parte de alrededor mucho en el pegamento ya lo tenemos así queda con una bolsita que es súper bien ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenarlo con nuestro algodón que totalmente relleno ya nuestro gusto lo que vamos a hacer es estudiarlo de nuevo y ya por aquí tenemos nuestro escuché casero este es también uno de nuestros clientes del día de hoy la verdad es que me encanta con que es súper bonito nuestro siguiente visito está fácil y si no es muy común en tiktok sólo vamos a necesitar una botella para la etiqueta agregamos un poco de agua agregamos de cualquier jabón que tengamos a la mano pero siempre y cuando sea el líquido vamos a agregar pintura del color que nosotros decimos yo voy a creer en esta ocasión rosa nión grabamos nuestra botella la quitamos bastante ya que la tenemos así una de espuma ahora vamos a vaciar el excedente hasta que quede un poco estrujable un poco squishy y así de paso tenemos un siguiente fit y estoy lo voy a hacer con pastura amigos vamos a necesitar unos envases de lo que ustedes decidan y voy a utilizar estos imanes que la verdad ya iba a tirar a la basura y ahora vamos a necesitar la ayuda de un adulto porque vamos a cortar esta parte exacta de nuestra botella lo vamos a hacer con mucho cuidado aquí tengo mis tres aritos cortados la verdad es que cuesta trabajo así que como el sugerí que lo haga un adulto ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestros imanes del ancho de nuestra botella aproximadamente ahora simplemente pegamos nuestro imán alrededor de nuestra botella con ayuda de silicón caliente disculparán la pistola por centésima vez amigos pero pues es que es la única que tengo amigos ya la que más me gusta de hecho de las delgaditas no me gustan vamos a ir pegando poco a poco y también igual si puede ayudarles un adulto para que no se estén quemando como yo que siempre me quemó y miren amigos ya terminé de agregar el imán en los tres y así de fácil tenemos nuestros anillos de imán nuestro siguiente fit y todo y solamente vamos a ocupar popotes entonces lo que voy a hacer es cortar solamente la parte que tiene como esta parte lástica voy a cortar entonces cada parte de ese poco te voy a dejar un límite ya que tenemos así nuestros topotes vamos a doblar la punta de cada uno vamos a tratar de aplastarla bastante bien y ahora vamos a ir metiendo un poco de dentro del otro con ayuda de silicón los voy a pegar para que queden firmes y no se estén saliendo vamos a doblar bien la puntita vamos a tener cuidado de no quemarnos y así ya quedó y lo vamos a ir metiendo uno por uno como les comenté ya juntamos todos nuestros popotes y ya por aquí tenemos nuestro pitieto y la verdad es que no recuerdo cómo se llama pero hay uno exactamente igual a veces tiene los tiene los popotes un poco más gruesos y con este podemos usar nuestra imaginación y hacer fibras yo prefiero no unir las dos puntas para que quede así la verdad es que me encanta cómo quedó con nuestro siguiente que quiero y porque éste definitivamente se sacó un 10 ahora les voy a enseñar a hacer este rompecabezas de creatividad y si la verdad lo vi en tiktok me pareció una idea genial es súper fácil solamente vamos a necesitar clips y lo único que vamos a hacer es ir juntando uno con otro lo vi con clips y lo vi con otra cosa pero vamos a ir juntando nuestros clips uno con otro desde la verdad es que tome la idea del tiktok y se me hizo genial para nuestro siguiente clip de citado y vamos a utilizar argollas y los pepotes que nos sobran de la vez pasada vamos a cortarlos voy a cortar los pedazos más grandes y más largos voy a cortar cuatro pequeños sé que esta idea ya la había hecho pero la verdad que se repetí porque quise ver cómo se veía con una decoración en el centro entonces lo que vamos a hacer ya sabemos es pegar nuestros copotes en forma de y con ayuda de silicón vamos a esperar a que se sequen perfectamente mientras tanto vamos a ir metiendo nuestras argollas una adentro de otra eso es muy importante con mucho cuidado voy a ir metiendo mis copotes dentro de mis argollas primero voy a meter una de las partes en mi primera argolla no puedo separarla vamos a meter con mucho cuidado ya sabemos cómo funciona esto metemos nuestra nuestra otra parte de nuestro copote en la otra argolla es súper fácil y creo que este es uno de mis favoritos porque la verdad es que si relajaba bastante me encanta estar ahí creo que como que se hace una adicción de estar jugando con estos juguetes y ya quedó perfecto nuestro pitiesto y vean esto funciona perfecto ahora vamos a necesitar nuestros cartoncitos que ya sabemos que son de cereal o de cualquier cajita simplemente vamos a marcar un círculo del tamaño que deseamos lo recortamos ya que tengo así mis dos círculos ahora voy a necesitar una regla y simplemente voy a marcar la mitad de un círculo entonces voy a dibujar cinco circulitos desterado y cinco circulitos de el otro ahora lo que vamos a hacer es hacer un pequeño como circulito en esta parte del medio de los dos círculos y ahora lo que vamos a hacer es irla recortando ya tenemos algo así nos quedó recortado yo más o menos le calculé aquí tengo mis dos partes perfectamente perforadas y marcadas ahora voy a necesitar hojas de colores o ustedes pueden sustituirlo por hojas blancas y plumones entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la patita con lo que hice los huequitos esto no lo voy a utilizar de referencia me ayuda de una regla vamos a hacer un triángulo hacia la parte de acá lo pueden lo pueden hacer incluso con marcadores como ya les había comentado y esta parte es la que quiero que vaya aquí entonces esto voy a hacer con todos los colores que voy a utilizar recuerden que hice dos porque quiero hacerlo de ambos lados ahora lo que vamos a hacer es pintarlo yo ya terminé de pintar mis cartones ahora lo que voy a hacer es empezar a pegar nuestros papilitos que habíamos contado ya terminé de pegar mis triángulos en mis florecitas debemos de llamar florecitas ahora lo que voy a hacer es poner más quinta y no ya terminé de decorar de más quinta y mis piezas y ya las reporte del centro ya quedaron muy bonitas ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer nuestros circuitos que van a ser nuestro pop it y voy a empezar a marcarlos y simplemente lo único que voy a hacer es recortarlos para que tengo mis círculos ahora lo que voy a hacer ya saben que es borrarlo con un poco de más quinta y ya por aquí terminé mis circulitos terminé haciéndolos un poco más grande de lo que marcaba para que no se me vayan a ir por los oídos entonces ahora ya sabemos que lo partimos hasta la parte del centro y simplemente lo unimos exactamente nos debe de quedar y lo mismo vamos a hacer con todos nuestros circulitos aquí tengo todas mis piezas perfectamente hechas ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de silicón en esta parte de mis pop it o sin pudiendo no sé lo que sea voy a agregarle bastante y simplemente voy a poner mi pieza termine de pegar cada una de mis piezas ahora lo que voy a hacer es pegar ambos cartones y miren amiguitos ya por aquí tenemos nuestro pop it quiero dos definitivamente me encantan es que están satisfactorios también jugar con ellos y del otro lado también luce maravilloso ya les había comentado que luce fantástico me encanta no sé cuál lado les guste más pero les recomiendo muchísimo hacer esto porque queda súper bonito para nuestro siguiente pichet todo nuestro parecido a este pero vamos a hacer con fichas más pequeñas entonces vamos a necesitar igual globos que ya se me hundieron aquí globos de los colores que quedan y unas capitas de éste son de un envase de soda entonces para llenarlo ya sabemos que ponemos nuestra boquilla de nuestro globo en la tapita de un envase y lo vamos a rellenar de slime pero en esta ocasión va a ser mucho menos así que hay que calcular bien nos debe de quedar una bolita más o menos de ese tamaño ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros otros dos globitos ya por aquí tenemos nuestros globitos quedaron bastante pequeños ahora lo que vamos a hacer es pegarlos con ayuda de silicón ya lo que vamos a hacer es pegarlas vamos a ir pegándolas poco a poco voy a agregar un poco de pegamento en esta parte y la voy a pegar con esta tapita de acá y voy a pegar esta de acá y miren amiguitos así de fácil y sencillo tenemos un piquetoy increíble me encanta estar apretando esto luce fantástico creo que me enamoré de él quedó súper lindo y para nuestro siguiente que te vamos a necesitar orbeez y un globo inflamos un poco nuestro globo y ahora vamos a meter la boquilla de nuestro globo en nuestro envase simplemente lo volteamos y van todas las orbeez para adentro ahora simplemente hacemos un nudo en nuestro globito a mí me gusta quitarle el exceso al globo para que no esté colgando y ya por aquí tenemos otro piquetoy súper sencillo súper rápido y queda bastante satisfacción a las manos me encanta cómo queda para nuestra siguiente ya vamos a utilizar uno de estos pocos ya les había dicho que los íbamos a ocupar y vamos a utilizar aceite de bebé lo que vamos a hacer ya sabemos es vaciar un poco de aceite en nuestro en nuestra tapita ahora con ayuda de un gotero vamos a ir agregando nuestra agua con colorante que salgan las gotitas ahora simplemente agregamos la tapita así que así está genial me encanta con que esta vez y se ve bastante bien me gusta como se ve aunque se mezclaron las gotitas no deja de gustarme quiero que me digan en los comentarios si ustedes se van a atrever a hacer este piquetoy que estuvo súper fácil este estuvo en menos de cinco minutos para su siguiente piquetoy vamos a necesitar orbeez y globitos de los colores que ustedes decidan y lo primero que vamos a hacer es hacer unos mini hoyitos a nuestro globo vamos a meter nuestras orbeez adentro de un envase ya sabemos que para poder meterlas en nuestro globito necesitamos primero meterlas en un envase ahora vamos a inflar nuestro globito obviamente que no está perforado y vamos a poner boquilla con boquilla ya sabemos sacamos el aire de nuestro globito le hacemos un pequeño nudito y ahora simplemente vamos a meter nuestro globito adentro del otro que está perforado yo sé que puede sonar difícil pero realmente no lo es y así es como queda nuestra pelotita con orbeez me encanta como quedó quedó como las compradas que tienen como alguna forma la verdad es que me gustó mucho y fue bastante sencillo de hacer díganme en los comentarios que les pareció y si se atreverían a hacerla vamos a hacer un pedacito de cartón del que ustedes deseen y vamos a hacer un simple dimple lo único que vamos a hacer es la forma de nuestro simple dimple lo voy a calcular voy a hacer dos circulitos tamaño y los vamos a unir como les comenté voy a pintar de negro mis dos piezas ya las pinté ahora las voy a perforar por el para la parte del centro para todos utilizan una perforadora mucho cuidado voy a tratar de pintar las horitas en mis simple dimple nada más esta parte así como de plata ahora lo que vamos a necesitar es un caso de comí el cual vamos a calentar ya sabemos para poder darle la forma caliente ahora vamos a darle la forma como pueden ver cae perfectamente aquí en mi hoyuelo y ahora vamos a darle la forma legundita no me van a creer pero me pasé de UHU amigos creo que ha crecido demasiado para este lado que está casi listo ahora lo que voy a hacer es igual pegar con UHU todo lo demás vamos a pegar bastante bien la vez pasa como que me salió mucho y aquí tengo bastante pegamento y súper fácil de pegar así ya como último detalle voy a pegar alrededor una tirita de foamy voy a ir pegando poco a poco aquí tengo mis simple dimples ya terminé de pegarle la cinta y como pueden ver le agregué el símbolo de yin yang traté de hacer algo parecido a este que teníamos pero la verdad es que lo que marqué de plata como que no se no se nota mucho creo que está demasiado pequeño no se alcanza a distribuir y la verdad es que me encantó a pesar de que no es exactamente igual me gustó demasiado para nuestro primer minicillet toy que va a ser una pelotita antistril de estas vamos a necesitar un globo de látex transparente y también voy a utilizar cuentas y un poco de aceite de bebé y lo primero que voy a hacer es agregar un poco de aceite de bebé en mi globo y esto es para que se haga un poco más transparente le vamos a agregar solamente unas boquitas voy a ir agregando mis cuentas una por una aquí es bastante fácil no ocupamos boquilla como así mi globo ahora lo voy a infrar un poco y poco a poco le voy a ir sacando el aire hasta que mi globo tome el tamaño deseado ahora con la ayuda de unas tijeras voy a quitar la parte de arriba de mi globito de la boquilla y con esa misma parte vamos a amarrar cortamos el sobrante y ya por aquí tengo mi primer pelotita en miniatura vean que bellita está súper pequeña la siguiente idea que es otra pelotita antistrés vamos a meter dos cuentas pero en esta ocasión van a ser amarillas ay las vamos a meter con mucho cuidado porque se me pierden vean esto en esta ocasión lo voy a rellenar con una mezcla de pegamento con agua acuérdense agregar poquito porque queremos que quede pequeña no la queremos tan grande realmente voy a empezar a girar la parte donde están mis bolitas mis cuentitas y de igual manera las vamos a amarrar igual con la boquilla de mi globo con mucho cuidado ay es que yo creo que la señora me hago bola el sobrante de nuestro globito si ustedes gustan pueden agregar un poco de aceite de bebé también para hacerlo un poquito más suavecita y un poco pegajosita y por aquí tenemos nuestra pelotita de huevo es otro fitzieto increíble la verdad es que me encanta y para hacer nuestro pop-it gigante voy a ocupar una hoja de papel cascadón muy grande ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestros circulitos y yo voy a apoyar de este recipiente que está bastante grande vamos a acomodarlo para hacer dos círculos y los vamos a marcar con un lapicero vamos a tratar de que nuestros círculos queden bien centrados entonces ahora si los vamos a marcar ya que tenemos así entonces ahora con mucho cuidado vamos a intentar dibujar la forma ya de nuestro simple 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 así se llama creo una vez que ya lo tenemos marcado ahora lo vamos a cortar con ayuda de un cúter en esta ocasión si voy a cortar con ayuda de un cúter esto lo vamos a repetir dos veces así que vamos a marcar con nuestro lápiz volvemos a recortar ya sabemos que lo hacemos con nuestro cúter corré con masking tape ambas partes ahora voy a necesitar un pedazo de hoja azul porque quiero hacerlo de dos colores uno lo voy a hacer azul y uno rosa entonces lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad voy a poner mi cartón en el centro y voy a marcar mi círculo y vamos a comenzar a recortar ya que está así ahora voy a forrar con un poco de masking tape ya que tengo bien forradas mis dos partes ahora lo que voy a hacer es pegarlas y para eso voy a ocupar print igual que este voy a necesitar uno de color rosa como les comenté yo quería uno rosa y uno azul y ya por aquí tengo los dos ahora vamos a cortar hacia el centro nuestro círculo vamos a tirar un poquito y la vamos a pegar con la ayuda de masking tape también desde el centro cada vez no lo voy a pegar con silicón lo voy a pegar mejor con un poco de masking tape por la orilla vamos a pegar estas orillas ya terminé de pegar ambos círculos entonces ahora lo que voy a hacer es unir mis dos piezas quiero que vean que belleza de pop-it gigante ahora vamos a probarlo y uno, dos y tres hizo pop-it vamos con el otro wow ahora nuestro siguiente fichet toy gigante vamos a necesitar un globo de látex transparente y un amarillo en este caso lo único que voy a hacer es rellenar de agua nuestro globo amarillo lo que voy a hacer es seriarlo como siempre y va a quedar así vamos a intentar meter nuestro globo que acabamos de inflar con agua en nuestro globo de látex y sé que puede parecer difícil pero lo único que vamos a hacer es abrir así nuestro globo y meter el otro en esta parte ahora lo que vamos a hacer es llenar nuestro siguiente globito que es el transparente con agua tenemos así vamos a intentar dejar salir las burbujitas de aire para que nos estén viendo en nuestro globo y ahora simplemente vamos a sellar nuestro globo le vamos a hacer un nudito y quiero que vean esta belleza del globo amigos simula bastante bien uno de estos que tienen la yema de huevo pero en gigante la verdad es que me encanta como quedó este siguiente mini fichet toy casero que va a ser un squishy igual a este de among us vamos a utilizar una hojita blanca y lo único que vamos a hacer es pintar nuestra figurita sobre una hoja blanca ahora simplemente vamos a recargar los trazos con un plumón negro ahora simplemente comenzamos iluminando la parte de las sombras yo la voy a pintar de color morado y después voy a pintar por encima de rojo ya que puse la parte morada ahora voy a pintar lo demás de rojo ahora voy a doblar mi hoja para poder recortar ya que terminé de recortarlo ahora lo voy a porrar con masking tape voy a porrarlo todo solamente voy a dejar la parte de arriba libre una vez que lo tengo así ahora voy a empezar a utilizar un poco de relleno de almohada voy a ir metiéndolo poco a poco ya que termine de rellenar ahora voy a volver a sellar la parte de arriba ya por aquí tenemos la versión mini de nuestro squishy quedó bastante bien la verdad es que me encanta vean esto en nuestra siguiente pelotita antiestresos siguiente vamos a necesitar una mallita de estas vamos a necesitar un globo y vamos a necesitar un poco de slime dice que es muy líquido entonces lo que voy a hacer es agregar un poco de mi slime que está súper líquido en mi globo ya que metí la cantidad deseada de slime ahora voy a intentar bajarlo todo que se quede todo en la parte de abajo del globo que es la que vamos a utilizar y voy a intentar hacer uno lo más flojito que se pueda nota que nos queda de momento así nuestro globo porque lo que voy a hacer es envolverlo con la mallita es que ya vemos que está el tamaño ideal ahora lo que vamos a hacer es como que girarlo con todo y mallita y con la misma boquilla de mi globo voy a envolver mostramos todo el sobrante y así de rápido y fácil tenemos una mini pelotita de mallita y nuestro primer pop-it lo vamos a hacer del material más común que son hojitas de colores y vamos a necesitar entonces un cartoncito para hacer la parte de los hoyuelos este pop-it lo voy a hacer cuadrado así es que voy a intentar formar un cuadradito hemos marcado nuestro cuadradito lo vamos a recortar empezar a forrar con un poco de masking tape entonces con ayuda de mi perforador ahora voy a ir haciendo mis hoyuelos terminé de perforar todos mis hoyitos y mis ambos cartoncitos ahora lo que voy a hacer es preparar mis bolitas que van a ser las que van a tronar antes de cortar mis bolitas voy a forrar con masking tape igual mi hoja ya que tenemos así nuestras chiquitas ahora sí podemos hacer nuestras bolitas yo las voy a hacer juntas y con ayuda de un plumón de esos de para pintar ron voy a marcar más o menos la bolita entonces vamos a procurar hacerla un poquito más grande voy a ir recortando así todos los papelitos juntos yo le voy a borrar lo que le había hecho y le voy a hacer un pequeño corte ya sabemos que hacia el centro un corte así pequeñito una vez que tenemos así nuestro papelito entonces lo único que vamos a hacer es doblarlo ya lo doblamos ahora lo vamos a pegar con un poco de masking tape de ambos lados una vez que ya terminé de recortar todas mis bolitas ahora lo que voy a hacer es pegarlas ya puse todas mis piezas ahora voy a pegar ambas con ayuda de silicón caliente simplemente las pegamos hay que ver obviamente del lado que ponen ya como último detalle voy a agregar un poco de foamy molde miren amiguitos ya terminé de pegar todo alrededor el foamy y pegué un poquito una tirita en cada división y ya sabemos que funcionan perfectamente es que con las uñas no puedo muy bien pero ya sabemos que funcionan de ambos lados este toy mini que va a ser un puff it solo vamos a necesitar un pedacito de cartón y entonces lo que vamos a hacer es marcar un circulito de hecho vamos a marcar dos lo que voy a hacer es cortar mi circulito el circulo de mi top it los voy a marcar los voy a hacer con una perforadora entonces voy a ir pintándolo pero voy a ir calculando en que espacio caben bien los hoyitos le voy a ir pintando por colores para que no se me pase amigos entonces así voy a pintar este color tengo así mis circulos ahora lo que voy a hacer es forrarlos con más pinté y con mi perforadora voy a empezar a hacer mis pujitos y ya terminé de perforar ambas piezas ya emborran perfectamente ahora voy a empezar a hacer las burbujas para hacer mis burbujitas voy a utilizar foamy como les comenté con esta plancha voy a calentar directamente mi pieza de foamy no se derrite ni nada de hecho ni se calienta tanto entonces lo que voy a hacer es meterla aquí y deformarla ya tengo así mis tres hoyuelos ahora lo que voy a hacer es pegarlos secando mi pieza yo voy a ir aprovechando para poner aquí en el centro unas líneas tal y como está en el original ya terminé de poner todas las bolitas quiero que vean que bonito se ve ahora voy a pegar ambas partes ahora voy a imitar esta parte de aquí entonces voy a ir pegando los colores del foamy terminé de pegar todas mis piecitas con mi silicón caliente quiero que vean que belleza que opinan amigos les gustó tanto como a mi para nuestra última idea que es una water snake mini voy a utilizar una bolita pequeña voy a utilizar cualquier decoración que tengan en casa un poco de agua sobre mi bolita y ahora la voy a rellenar bueno le voy a agregar un poco de decoraciones le voy a agregar de estas estrellitas voy a ir doblando mi bolsa poco a poco para después juntarla por la parte de abajo sellarla bien para sellarla solamente voy a utilizar un poco de masking tape así de fácil y sencillo tenemos nuestra water snake para nuestro último mini fit que estoy voy a utilizar una botellita de estas es en la que venían las estrellitas de la water snake y voy a utilizar un poco de aceite de bebé pueden reemplazarlo por aceite de cocina pero yo uso el de bebé porque es transparente entonces vamos a llenar un poco nuestra botellita ahora voy a agregar agua con colorante por suerte ese colorante ya estaba vacío entonces lo único que voy a hacer es absorber un poquito de agua para utilizarlo como gotero y voy a agregar unas cuantas gotitas de agua con mucho cuidado voy a cerrar mi botellita pero voy a poner un poquitito de silicona en la parte de la punta tenemos nuestra mini lamparita de lava tenemos nuestra lamparita de lava en versión mini ideal listo ahí están todas las burbujitas con agua y con colorante este mini fit que vamos a intentar copiar esta pelota vamos a intentar hacer una réplica en pequeña y vamos a necesitar un globo de látex, slime transparente y bolitas de unicel espero y me quede parecida voy a ocupar unos Orbeez lo que voy a hacer es meter mis Orbeez y mi slime en mi globito voy a ir agregando mis bolitas de unicel las voy a agregar antes porque no quiero como que esté todo pegajoso el globo entonces voy a agregar unas poquitas bolitas de unicel de cada color por último voy a meter un pedazo de slime sirve que recojo todas las que se me cayeron vamos a meter un pedazo no tan grande de slime porque ya va a quedar bastante grande con todo lo que tiene y nada más es como para darle un poco de consistencia simplemente cerramos nuestro globito y así de fácil encogimos nuestra pelotita vean quedó muy parecida, me gusta bastante como quedó para nuestro siguiente mini fit estoy que son los noodles vamos a necesitar basura nada más amigos y por aquí tengo este tipo de pelotita de aquí le vamos a arrancar unos cuantos pelitos o si tenemos de estos que ya no nos sirven esta parte está ideal y lo único que vamos a hacer es recortarlas es que cuando ya no les sirva no las tienen porque pueden hacer unos mini nudos la cortamos y de aquí voy a cortarla hasta acá y aquí tenemos un nudo vean esto que hermoso quedó y quedan nuestros nudos hechos con la partecita de arriba de nuestras pelotas quedan exactamente iguales a los originales quiero que vean en nuestro siguiente mini fit tenemos que necesitar hojitas de papel y un lápiz además de plumones vamos a hacer un mini squishy y lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro diseño la forma yo voy a hacer un aguacatito voy a ir dando la forma tenemos ya marcados nuestros detalles ahora vamos a iluminar yo voy a iluminar la parte del centro de color amarillo ahora la parte alrededor la voy a pintar de verde voy a empezar a agregar los detalles que le voy a poner a mi muñeco primero voy a intentar hacer los ojitos de mi muñeco no tengo mi aguacatito como deseo lo que voy a hacer es forrarlo con un poco de masking tape definitivamente también le tenemos que poner un poco de masking tape a la parte de atrás voy a juntar ambas partes para empezar a recortar y recortar de una sola vez ahora voy a hacer la parte del centro vamos a hacer simplemente una bolita la cual voy a pintar de café borré bien la parte del centro incluso ya la pegué con la otra se hace exactamente igual con squishy ahora lo que voy a hacer es rellenarla por aquí pegué también estas dos partes ahora las voy a forrar a este lo voy a poner relleno de almohada ya por aquí terminé de forrarlo ahora voy a pegarle en el centro la parte cafecita que había hecho miren amiguitos así es como quedó nuestro mini squishy hecho de papel quiero que vean me encanta que quedó como saltada la parte del centro del aguacate y para nuestro siguiente video de hoy vamos a necesitar una imagen podemos dibujarla o incluso imprimirla yo imprimí esta en estos ojitos movibles y lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro muñeco y va a entender que recortar un poco sobre algún cartón en este caso va a ser sobre esta caja ahora lo que voy a hacer es cubrirlo con más pintura ahora lo único que vamos a hacer es recortarlo ya que tenemos así nuestro muñequito y está totalmente plastificado y más duro ahora lo que necesitamos son nuestros ojitos movibles y un poco de pintura entonces lo que vamos a hacer es ir pintando nuestros barritos para eso vamos a utilizar pintura de color carne y vamos a necesitar pintura rosa ya que están secos ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de pintura rosa vamos a tratar de imitar estos barritos que tiene el muñeco y vamos a ponerle como un pancito rosa ya que están secas nuestras espinillas o acné las vamos a pegar pero también le voy a pegar estos ojitos movibles vamos a ir pegándolas con ayuda de silicón voy a ir colocándolos voy a colocar un poco de silicón en el muñeco y después voy a ir pegándolos quiero que me digan en los comentarios que opinan de este fit que estoy súper fácil y súper original les gustó tanto como a mí ya que hicimos uno tan difícil ahora les traigo uno súper fácil y súper increíble solo vamos a necesitar un clip de estos vamos a necesitar una liga y una canica lo único que vamos a hacer es abrir nuestro clip poner en medio nuestra canica y ahora lo vamos a reforzar con la liga vamos a poner la liga aquí todo alrededor para que haga un poco de tensión y aquí tenemos nuestro pit de toy vean esto es que está increíble es que es muy entretenido jugar con él estuvo súper fácil la verdad es que me encantó el siguiente pit de toy que está súper fácil vamos a necesitar un cartoncito vamos a necesitar una ficha y clips está súper fácil y le prometo que les va a encantar yo voy a reemplazar la ficha por una mariposa pero les comenté que lo pueden hacer con una ficha por si no tienen otra cosa en su casa y vamos a dejar igual los clips lo único que vamos a hacer es marcar un zig zag pero creo que está muy largo entonces lo que voy a hacer es recortarlo un poco lo vamos a dejar así de este tamaño y ahora sí lo vamos a marcar perfectamente con un flumón después con ayuda de un cúter vamos a cortar tenemos así nuestra hoja perforada con nuestro cartoncito perforado ahora lo que vamos a hacer es ocupar solamente una partecita de nuestro clip para reforzarlo yo lo voy a hacer un poco lo voy a hacer doble y con las tijeras se corta bastante bien ahora en este caso lo que tenemos que hacer es pegar nuestra ficha a nuestro clip pero como yo voy a utilizar la mariposa voy a pegar la mariposa a nuestro clip con ayuda de silicón caliente esperamos a que seque en caso de que usen su ficha o usen cualquier decoración porque puede ser con cualquier decoración ahora lo que vamos a hacer es meter nuestra mariposa en los huequitos que tenemos ahora para asegurarlo podemos utilizar cualquier cosa en este caso yo voy a utilizar un ojito móvil y vamos a pegarlo igual con silicón caliente hay que dejar que esto seque muy muy bien aquí tenemos un clip de toy súper fácil muy sencillo y muy entretenido la mariposa tiene que andar de flor en flor amigos ahí era voltearla vamos a voltearla para que vaya diferente es un juego bastante entretenido en nuestro siguiente clip de toy vamos a ocupar un segurito nada más y vamos a necesitar de estas cuentas que son súper económicas y fáciles de encontrar lo único que vamos a hacer es ir metiendo nuestras cuentas como nosotros creamos puede ser cualquier tipo de cuentas obviamente de esas que tienen el ojito y las vamos a ir metiendo en nuestro segurito poco a poco ay cuidado porque se caen yo voy a ir metiendo cuadradas y redondas la verdad es que quería meter de estas pero creo que no le caben y miren amigas ya por aquí tenemos nuestro clip de toy estuvo súper fácil de hacer yo le agregué este de aquí para que lo hiciera aún más bonito la verdad es que me encanta como quedó fue súper fácil de hacer súper sencillo y la verdad es que me encantó esta idea la he visto demasiado en tiktok creo que está súper fácil se la recomiendo hacer porque si es bastante desestresante estar jugando con esto y muy sencillo para nuestro siguiente clip de toy vamos a necesitar slime un globo y una tapita de lo que ustedes quieran en este caso voy a utilizar una de garrafo y lo único que voy a hacer es rellenar mi globo de slime para esto lo voy a poner en una boquilla ya sabemos esto es de siempre y vamos a comenzar a meter nuestro slime ya tenemos nuestro globito de tamaño desado simplemente le hacemos un nudito cortamos el sobrante ya que lo tenemos así ahora simplemente lo vamos a pegar con silicón caliente simplemente voy a hundir mi globito en mi tapa y ya por aquí tenemos nuestro primer picito y quiero que vean esto amigos me encanta se parece bastante al original vean esto podemos estar ahí aplastando y no pasa nada me encanta como creyéndonos vamos a poner este picito y lo único que vamos a necesitar son de nuestros ojitos movibles vamos a necesitar la cajita vieja que ya no ocupemos y esmaltes o pintura lo único que vamos a hacer es pegar nuestros ojitos movibles en nuestra cajita con mucho cuidado de centrarlos bien ya que nos quedó algo más o menos así creo que no me quedaron tan derechitos pero sí quedaron bien ahora lo que vamos a hacer es pintarlo ya les había comentado que con cualquier tipo de pintura voy a ir poniéndolo sobre mis ojos y sobre mi moldecito ya que está seco nuestro control ahora lo que voy a hacer es empezar a formarles unas caritas yo lo voy a hacer con ayuda de un marcador y voy a tratar de irme lo más derechita que pueda ya seco ya lo tenemos listo la verdad es que me encanta como quedó me gustó bastante fue bastante rápido de hacer con materiales que tenemos en casa y quiero que lo vean son como unos botoncitos que podemos apretar el siguiente picito lo vamos a utilizar de estos globitos que son como de payaso yo en este caso nada más tengo de estos colores que son como metálicos lo único que vamos a hacer es rellenar nuestros globitos de agua ya que ya está del grueso y del tamaño deseado lo que vamos a hacer es nuestro nudito yo hasta aquí lo voy a dejar porque ya se me empezaba a deformar de esta parte y no quiero entonces lo que voy a hacer es hacerle un nudito en la parte de arriba obviamente y lo mismo voy a hacer con mis otros dos globos aquí ya tengo mis globitos y para hacer los pegajositos voy a agregar un poquito de agua y un poquito de verde rosita en un platito lo vamos a quitar hasta hacer espuma hacer bastante, bastante espuma y ahora simplemente vamos a mojar con esta espumita nuestros globos y así como están los vamos a dejar secar y ya por aquí tengo mis popotitos que hicimos bueno mis globitos que hice creo que me encanta como quedaron estos estuvieron súper fáciles y se parecen bastante a los originales para nuestro siguiente minificio hoy vamos a hacer de estos popotitos para hacerlos vamos a necesitar de estos popotes que también se estiran igual que los anteriores y lo único que vamos a hacer es súper fácil los vamos a recortar dejando como un pequeño pedacito de popote normal vamos a hacerlo lo mismo de los dos lados para que queden así de este modo y se parezcan a los originales lo mismo vamos a hacer con todos nuestros popotitos depende de la cantidad que queramos es lo que vamos a hacer y hay que guardar los restos de popote porque los podemos reciclar vean que hermosos quedan muy parecidos a los originales nada más que en versión mini tenemos una mini versión la verdad es que funcionan bastante bien fueron súper rápidos si ustedes tienen popotes que no sean tan transparentes seguramente les van a quedar mucho mejor la verdad es que esta idea me encantó y se me hace algo súper rápido el primer sitio que va a ser un simple limpo vamos a necesitar hojitas de cartón ya sabemos de estas con mi moldeable y hojas de colores y lo primero que vamos a hacer es marcar dos circulitos como ustedes quieran del tamaño que ustedes decidan y vamos a marcar dos pequeños huequitos para darle la forma de nuestros cintos limpos voy a tomar nuestro circulito y lo voy a poner en la parte del centro lo tenemos así lo vamos a recortar recortamos por el centro ya sabemos mismo ya recortado vamos a marcar otro lo que yo voy a hacer es pintarlo porque lo quiero de color negro tomo así mis dos partes pintadas ahora le voy a poner un pequeño detalle en color dorado nada más en esta parte ahora con ayuda de un marcador voy a intentar hacer las letras de black pink poder poner más pinte ahora vamos a hacer la parte que va a ser pop it y he visto que lo hacen con una plancha con papel encerado pero yo no tengo papel encerado entonces lo voy a intentar hacer así con una hoja simple lo voy a calentar bastante bien mi foamy y rápidamente lo que vamos a hacer es darle la forma ya que lo tenemos así perfectamente redondado lo que vamos a hacer es recortarlo aquí tengo así mis piezas las voy a pegar con ayuda de silicón caliente un último detalle y con muchísimo cuidado voy a intentar pintar con un marcador el símbolo de black pink y ahora como último paso lo que vamos a hacer es pegar nuestras dos piezas y miren amiguitos ya por aquí tenemos nuestro simple ejemplo de black pink vamos a probarlo y si hace pop it ay me encanta para un supermercado que es un pop it vamos a mezclar de este cartón en este caso es de las cajas de cereal vamos a mezclar hojas de colores y vamos a hacer cualquier dibujo sobre nuestro cartón en esta ocasión le voy a hacer una cola de sirena lo que vamos a hacer es ir recortando ya que la tenemos así ahora lo que vamos a hacer es pegarla y va a ser a la hoja de color que desemos y ya pegamos nuestra colita ahora voy a poner masking tape pero antes voy a hacer unas pequeñas formas tenemos algo así más o menos bueno ustedes la van a decorar como ustedes quieran y estoy seguro que a ustedes se les va a ver más bonito lo que vamos a hacer es forrarlo con masking tape vamos a hacer los hoyos para que ya lo hayamos forrado ya que lo tenemos así vamos a ir formando las partes de nuestras bolitas para recortar yo lo único que hago es marcar el centro con el cúter y ya simplemente meto las tijeras y así nos queda perfecto ya que tenemos perforada nuestra colita ahora voy a ir marcando mis circulitos pero lo voy a hacer en un papel holográfico a ver que tal funciona lo vamos a marcar y vamos a recortar ya terminé de cortar todos mis circulitos y los aseguré un poco también con masking tape ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo y ya sabemos vamos a cortar cada circulito hacia el centro para después unirlos de esta manera igual pegamos con masking tape ya que tenemos así nuestras piezas ahora las vamos a ir acomodando para pegarlas ya que terminamos de pegar todas nuestras bolitas ahora simplemente vamos a unir las dos partes miren amigas así es como queda nuestro pop-it de cola de sirena ahora vamos a probarlo ya sabemos que lo único que hacemos es aplastarlo a nuestro siguiente fit-get hoy vamos a necesitar una bolsita vamos a necesitar algunas decoraciones si es que las tienen si no solamente con un poco de purpurina en este caso yo voy a utilizar la de ángel entonces lo primero que vamos a hacer es enrollar nuestra bolsita depende del grueso que la queramos yo la quiero así delgadita vamos a asegurar con un poco de masking tape el pequeño huequito que quedó libre vamos a ir metiendo nuestras decoraciones yo no sé cuántas le quepan le quiero meter bastante ahora le voy a agregar un poco de esta que es a la de ángel pero le voy a agregar poquita para que no se vaya a arruinar ahora con la ayuda de una jeringa voy a ir rellenando mi bolsita tal vez no vamos a tardar pero así es la mejor manera hay que pegarlo antes porque si no la verdad es que la primera vez que lo intenté hacer lo hice mal entonces así poco a poco sellamos ya que la tenemos así simplemente la giramos y volvemos a sellar de la parte de atrás y así de fácil y sencillo tenemos nuestra water snake que vean que bonita está para nuestra siguiente pizza toy podemos utilizar dados y también podemos utilizar masking tape creo que es una idea muy común hacerlo con dados es el cubo infinito pero yo quiero hacer un poco más original y vamos a hacer nuestros propios dados vamos a utilizar masking tape vean que va a quedar emocionada me han necesitado una tira larga de masking tape vamos a cortar si ustedes tienen para cortar esta idea si su masking tape ya viene así está mejor tenemos aquí nuestra tinta ahora vamos a poner masking tape en una de las partes para asegurarlo vean lo que vamos a hacer vamos a darle bastantes giros procurando que quede perfecto que quede derechito esto depende de que tan grueso quiera en su cubo yo le voy a dar tres vueltas ya que tenemos así cortamos y hacemos una última vueltita lo mismo vamos a hacer cuatro veces aquí pegadas entonces voy a agregar un poco más de masking tape en esta parte así pegadito a esta y vamos a asegurarlo ya que tenemos las cuatro partes las vamos a unir formando un cuadrado vamos a pegar con el resto del masking tape que nos sobró pero hay que procurar unos derechitos para que nos salga bien nuestro cubito eso depende de que nos salga derechito y bien ahora simplemente cubrimos las partes que están vacías haciendo lo mismo vamos a reforzarlo bien igual con mucho masking tape lo pegamos derecho ya sabemos igual ya es un poco tardado pero va a quedar hermoso ya que tenemos nuestro cubito vamos a hacer ocho más yo sé que puede parecer difícil pero es súper súper fácil amigos y de verdad aunque nos equivocamos un poco quedan casi perfectos siempre no sé por qué razón así con el masking tape quedan casi perfectos entonces ya tenemos ocho cubitos ahora sí vamos a hacer nuestro cubo infinito vean qué bonito se ve para armarlo vamos a poner nuestros cubitos de dos en dos y vamos a colocar un pedazo de masking tape en medio de los dos cubitos eso ya que los tenemos así con la parte del masking tape hacia arriba lo que vamos a hacer es juntar los cuatro y meterlos hacia la parte de adentro y exactamente aquí en la parte del centro vamos a poner un masking tape lo volvemos a colocar como estaba y ahora vamos a meter también nuestros cuatro cubitos de la parte de arriba los vamos a asegurar de aquí del centro y lo vamos a regresar al mismo lugar como estaba así como están los vamos a juntar y ahora vamos a sacarlos pero hacia la parte afuera es que digo sacarlos y meterlos hacia adentro pero pues es que quiero ser muy específica y ponemos dos masking tape aquí en las orillas lo vamos a girar así hacia adentro y luego de nuevo hacia arriba hay que tener cuidado vamos a colocar masking tape juntando estas partes así de esta manera es que está muy difícil así porque no se alcanza a distinguir muy bien pero espero lo entiendan lo volvemos a meter así y ahora lo que vamos a hacer es meterlos hacia el centro aquí vamos a tener cuidado que quede así y ahora vamos a poner masking tape en los de las orillas vamos a juntar este con este y este que tenemos acá con este les sugiero que tengan el masking tape ya cortado este que tenemos acá con este y finalmente este que tenemos acá con este pues vamos a juntar estos dos estos dos y estos dos ahora lo que vamos a hacer es voltearlo completamente al revés ya lo tenemos así y vamos a agregar un poco de masking tape en estos dos pero ahora lo vamos a hacer de manera vertical a como tengo mi cubo ay amigos esto si está muy complicado de hacerse bolas eh no hacer los cubitos pero si pegarlos pero por fin ya terminamos amigos ya tenemos nuestro cubito infinito y vean que hermoso quedó así transparente me gusta mucho obviamente no influye lo transparente en que sea un procedimiento más difícil porque igual se nos hubiera hecho un poco complicado con los dados solamente es cuestión de poner mucha atención pero vean que bellita antes de terminar el video amiguitos quiero un saludo muy especial a Oli soy Sofi a Blink a Carolina Muñoz a Monster Swag a Kelly Zoe a The One Piece a Valentina Nicole Hernández a Laura Casallas a The One Piece a Carmen Guzmán a Ángel Murillo Cruz a Tania Gutiérrez a Sofía Jiménez a Michelle Márquez a Mita 64 a Movimiento Cultura Subterránea a Guadilife a Manila Escon Renata a Guadalupe Ejense a Lily Games y más a Kimberly a Ashley Murillo Cruz a Rainbow a Natalia Sánchez a Verónica Yasmín Hernández a Karina a Amalia a Brenda Cecilia Zúñiga a Fati a Percy Cristian Alanya a Percy Cristian Alanya Zárate a María Belén Zupa a Avia Olalde a Belaya Pechico y su hermana Maura a Videos Divertidos de Slime a Alexandra María Cacamocruz a Alexa Pereira Ramos a María Fernanda Valcaza Rodríguez a Angélica Jiménez a Sofía Pineda a Linda Rosa Castillo Navarro a Kelly Zoe y a Coco Olvera a todos ustedes les envío un fuerte eso y un gran abrazo ahora sí me despido de todos ustedes si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video chao chao